Iniciamos con el presidente de la Junta Central Electoral que explicó este miércoles que esa institución no participará en la investigación para determinar la falla del voto automatizado que obligó a suspender los comicios municipales, sino que las pesquisas serán realizadas por IFES y ONIORE al considerar que el órgano comicial no puede investigarse a sí mismo. Julio César Castaños Guzmán encabezó la audiencia pública exigida por los partidos opositores para detallar la organización de las elecciones extraordinarias. Los partidos de oposición también demandaron que se investigue al colonel de la policía militar Kojima Ryuma, mencionado por un empleado de la telefónica Claro en una supuesta trama contra los comicios. Tenemos cobertura en equipo. Comenzamos con Katrin Díaz que se encuentra en vivo desde la Junta. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. El presidente de la Junta Central Electoral dijo que en este momento no se puede hablar de que rueden cabezas a lo interno de este órgano de comicios, porque lo que hay es que esperar las investigaciones para establecer responsabilidades. Esto mientras continúa el proceso normal del montaje de las elecciones municipales extraordinarias convocadas para el 15 de marzo. Julio César Castaños Guzmán dijo además a los que piden la renuncia del pleno de este órgano de comicios, a que pueden acceder hasta la Cámara de Diputados para solicitar un juicio político, que es lo que corresponde contra estos miembros de esta Junta Central Electoral. Aclaró que las investigaciones, tanto de IFES como de UNIORES, sobre lo sucedido el pasado domingo con el voto automatizado, serán investigaciones paralelas, pero aparte. Vamos a escuchar al presidente de la Junta. Cuando las cosas salen bien, salen bien. Pero cuando las cosas salen mal, lo más fácil, y lo más fácil para mí sería sobre todo, echarle la culpa a alguien. Me he pasado el día recibiendo este consejo. Voten a alguien, cortenle la cabeza a alguien. He escuchado otras voces, renuncien, váyanse de ahí. Eso también es lo más fácil. Y lo más despreciable y miserable también. Porque eso es una manera de no asumir las responsabilidades. La manera de salir de aquí es con el juicio político, por falta grave. Y el que sienta que lo tiene que echar adelante, que vaya a la Cámara de Diputados y posea, y rápido. La Junta Central Electoral, que ya lo había pensado, dispuso una investigación. Esa investigación, esa investigación no la podemos hacer nosotros mismos, respecto de nosotros. Le hemos pedido a Aifes que nos auxilie en eso. Número uno. Número dos, también le hemos pedido. A Uniórez, que la haga también. No concurrente con Aifes. En esta audiencia pública, 13 partidos de oposición se unificaron para insistir a la Junta Central Electoral que debe abrir una investigación interna en sus departamentos con respecto a lo sucedido, principalmente en la Policía Militar Electoral. Vamos a escuchar al delegado político del PRM ante esta Junta, Orlando Jorge Vera. La Junta Central Electoral, actuando unilateralmente, sin consultar a las organizaciones políticas, sin haber dado al país ninguna explicación, ignorando la justa indignación que han producido los acontecimientos del domingo pasado, procedió a convocar las suspendidas elecciones para el próximo 15 de marzo. Es inconcebible que la Junta Central Electoral pretenda actuar como si aquí no hubiera... Sobre esta posición también tomó la palabra el presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Vamos a escucharlo. Estamos claros que las boletas manuales deben ser emitidas todas nuevamente, no parcialmente, todas nuevamente, y proceder a incidirar aquellas que fueron usadas en el proceso anterior. En esta audiencia pública, los partidos políticos coincidieron en conjunto en solicitar a la Junta Central Electoral que se incineren las boletas electorales que se imprimieron para las pasadas elecciones que no se pudieron realizar el pasado domingo. Esto para prevenir que estos materiales puedan ser utilizados para alterar los resultados. A esto la Junta Central Electoral quedó pendiente de responder. La audiencia aún continúa su desarrollo. Y aquí el presidente de la Junta Central Electoral también informó a los partidos políticos que para la campaña electoral municipal extendida ahora, la Junta les desembolsará los recursos pendientes para este año. Esperamos que concluya esta audiencia para entonces llevarles los resultados finales en nuestras próximas emisiones. Por el momento, yo retorno al estudio. Catherine, gracias.